Esta semana usted no se puede perder su programa Muévelo, Muévelo. Conoceremos el Hotel Los Balcones, ubicado en Salinas Grandes y en la Ciudad de León. Acompáñenme a preparar un Fruit Sponge al estilo Los Balcones, a probar la riquísima comida que este hotel nos ofrece y ver que nos trae preparado la sección de moda de esta semana. Y la propuesta musical del cantante nicaragüense Urbano. No se lo pueden perder este domingo por Viva Nicaragua, Canal 13. Dime mamita si tú estás gozando.